La capacitación de 12.245 madres y padres de familia, visitas de presencia directa a 213.854 adolescentes y jóvenes, además 5.884 asambleas en el país, priorizando la atención a jóvenes en situaciones de riesgo, son parte de los resultados obtenidos mediante el Programa Interinstitucional de Atención y Desarrollo Integral de la Adolescencia y Juventud para la Promoción de una Cultura de Paz, entre los meses de enero a septiembre del corriente año. 35 investigadoras de las comisarías de la mujer de todo el país culminaron con éxito el curso de capacitación con el cual fortalecen sus conocimientos para mejorar la atención y respuesta a las denuncias recepcionadas en los diferentes distritos y delegaciones policiales del país. En memoria, el inspector Ángel José López Mendoza fue inaugurado el Laboratorio de Criminalística en el municipio de San Rafael del Sur, Departamento de Managua, instalaciones que estarán dotadas con equipos técnicos y científicos que fortalecerán las investigaciones policiales y el esclarecimiento de los delitos y accidentes de tránsito. En el periodo comprendido del 26 de septiembre al 2 de octubre del año en curso, la Policía Nacional capturó a 26 elementos vinculados a los delitos de robos con intimidación y abastecimiento de drogas, a quienes se les ocupó 31 kilos de cocaína, 55 libras de marihuana, seis armas de fuego, tres vehículos y dos motocicletas. La Policía Nacional logró la captura de Wilmer Antonio González Méndez, autor del delito de asesinato en perjuicio de Luz Maritza González y de Agni Dayiris Boniche González, hecho ocurrido el pasado 22 de julio del año 2021 en el municipio de Mulukuku, región autónoma Costa Caribe Norte. En el departamento de León, el enfrentamiento a la delincuencia continúa teniendo excelentes resultados, al capturar y poner tras las rejas a 15 personas vinculadas a robos con intimidación y violencia, abastecedores de drogas y por delitos que atentan contra la vida de las mujeres. Las carreteras del país se siguen tiñendo de sangre, al contabilizarse en la última semana el fallecimiento de 13 personas y 20 lesionadas, producto de la ocurrencia de 797 accidentes de tránsito. Sin embargo, esta especialidad reporta que en el 95% de los municipios del país no se registran personas fallecidas por este flagelo. En busca de crear una nueva cultura vial en todo el país, se continúa capacitando a la población sobre la Cartilla de Educación Vial para la Protección de la Vida, que busca concientizar a las familias sobre la prevención de los accidentes de tránsito. ¡Gracias! ¡Gracias!